Dios te salve María, radiante como el sol, tú nos muestras el camino, esperanza de los confines de la tierra. Tú eres la sola paloma incorrupta, está en ti toda la belleza del Espíritu, gloria que en el mundo hace bella la creación. Dios te salve María, radiante como el sol, paloma incorrupta, refugio de las almas débiles, marca del Espíritu Santo. Dios te salve María, radiante como el sol, tú intercedes por todos los hombres, tú eres el refugio de las almas débiles, la filacteria de la perfecta castidad, marca perfumadísima del Espíritu Santo. Dios te salve María, radiante como el sol, paloma incorrupta, refugio de las almas débiles, marca del Espíritu Santo. Dios te salve María, radiante como el sol, a ti suplican todos los hombres, a ti pedimos por la iglesia, dale nuevo vigor de gracia y santidad. Dios te salve María, radiante como el sol, paloma incorrupta, refugio de las almas débiles, marca del Espíritu Santo.